Bienvenidos chicos, hoy ejercicios al aire libre Bueno, os acordáis de la película de Rocky IV cuando Rocky estaba en el granero estaba ahí ayudándose de una soga llena de piedras, incluso con un carro o incluso cuando estaba corriendo por la nieve se ayudaba también de un tronco aquí a los hombros, lo hacía de una manera totalmente distinta a los entrenamientos que hacía su contrincante en la película Iván Drago, el ruso que estaba en el gimnasio con todos esos aparatos y esa super tecnología Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, ya que estamos aquí, que no estamos en un gimnasio que estamos al aire libre, nos vamos a ayudar de cositas que pueden venirnos muy bien para fortalecer nuestros bíceps, nuestros hombros y otra serie de músculos que vamos a implicar Así que nada, para eso tenemos esto Un trozo de cacho de pedazo de goma con alambres que esto nos va a ayudar a hacer aquí de sujección Luego también tenemos la base de una sombrilla, la base de una sombrilla o peana ¿Habéis visto? Haciendo aquí propaganda y publicidad de batidos de cebada Muy rica por cierto Y bueno, con esto nos vamos a ayudar para fortalecer esos músculos Ahora haré ahí unos ejercicios y unas cositas y adelante ¡Vamos a ello! Bueno, voy a quitarme la camiseta que estoy sudando muchísimo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.